Pedro Sánchez ha elegido Ávila para su primer acto oficial de precampaña. Hace unos minutos se confirmaba que Margarita Robles se encabezará la lista del PSOE al Congreso por esa provincia. El sábado Sánchez estará en Valladolid y la próxima semana en León. ¿Qué tal están? Buenas noches. Las candidaturas del PSOE en Castilla y León a las elecciones generales están provocando tirantez entre algunas direcciones provinciales y cerrar. Roberto Ponce, ahí en Ávila, una vez desvelada la incógnita, ¿qué mensaje ha lanzado Pedro Sánchez? Pedro Sánchez asegura que si vuelve a ser presidente del gobierno después de las elecciones, la primera medida que tomará será presentar unos presupuestos sociales. Dice que el proyecto del PSOE es el único que mira al futuro en contraposición al del PP, Ciudadanos y Vox. ¿Queremos un país en el que quepamos todos o queremos un país y una España en la que solamente quepan los tres que se fotografiaron en la plaza de Colón hace ya unas cuantas semanas? Y la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila asegura que ella ha cumplido con la justicia y con la sociedad. Pilar Baeza fue condenada hace 34 años por el asesinato de su violador. Dice que su pasado ha salido a la luz porque no ha cedido al chantaje. Este centro de salud de Aranda de Duero pasó la tarde y la noche de ayer sin un solo médico. No había ningún facultativo que atendiese las urgencias, solo dos enfermeras. Los pacientes tuvieron que acudir al hospital. Denuncian escasez de doctores. De los más de 30 médicos de familia que trabajan en la atención primaria en Aranda, prácticamente más del 90% están exentos de guardia por distintas razones. Si hay que cubrir tres puestos con dos personas fijas, pues no salen. Las matemáticas no salen, no es así. Pero yo creo que se tiene que buscar una solución. Castilla y León estrena teleasistencia avanzada. El servicio no servirá solo para pedir ayuda. Ahora tecnología nueva permitirá recordar al usuario una cita médica o detectar si hay una fuga de gas en su vivienda. Las murgas y comparsas ponen la banda sonora a este martes de carnaval. Su música retumba en varios puntos de Castilla y León. Así lo han festejado en La Bañeza. Es uno de los antruejos más famosos de la comunidad. Está declarado fiesta de interés nacional. Las calles de Toro y Segovia también son a esta hora un desfile de ingenio y color. Y atención al tiempo. Mañana llueve, sobre todo por la mañana. También bajan las temperaturas. Veremos valores más normales para un mes de marzo. Podría nevar en la cordillera Cantábrica y se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. ¡Gracias! ¡Gracias!